¿Qué fue lo que te pasó a ti con tu familia? Bueno, nosotros tuvimos problemas con la cuestión de que tienen un negocio en mi casa, un licor es todo. Entonces yo tengo una niña menor de edad y me la agitan para dentro, para llamar clientela. Y anoche estaba bonache, la mandé a Cotalia. Y por eso salió el hermano mío a golpearme, yo te cojo, agarro un palo y le doy un palo. ¿Eso pasó en el Puente Amarillo? En el entero de Puente Amarillo ya en mi casa. Le dice en el negocio que está ahí. ¿Quién es el dueño de ese negocio? Antonio Tiburcio. ¿Y tú te llamas cómo? Santos Tiburcio. ¿Tú eres hermano de él? Hermano. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Tú te incomodaste? Me incomodé porque estoy desde hace días diciéndole que no me dejen meter la niña ahí a esto. Y no sé si será señorita o será una mujer, porque es menor de edad. Entonces yo lo único que él no quería es que ella estuviera ahí. Ahora me están involucrando porque la hija mía, la mamá me está aquí, está en Estados Unidos. Y los abuelos y los tíos me han entregado la niña y entonces la tienen una hermana mía porque ella no puede estar conmigo y vive atrás de mi casa. Entonces el otro hermano mío vive ahí también, cerca de mi casa. Lo que quieren es tener a la hija en la orilla de la calle todo el día. Llegan de la escuela, tiran la mochila y yo una vez arranca para la orilla de la calle. Yo quiero que la justicia, la justicia le dé vuelta al negocio y no le vayan a coger dinero a mi hermano. O sea, ellos han ido ya en otras ocasiones. Sí, ellos van, pero lo dejan cerrado, lo dejan así abierto. El negocio está cerrado y ahí entra todo el mundo y no se ve nada de noche. Entonces ese es el problema mío. Ahora ellos lo que me están involucrando, hacemos un caso para mandarme para la vega preso. Para mandarme para la vega. Entonces lo que ellos quieren es que yo esté preso. Porque mi hermano siempre lo que quiere es que venga lo mío y coge lo de él porque nosotros tenemos una herencia ahí. Entonces él quiere adueñarse de todo. Y ese por ahí es que nosotros vengamos con esos problemas en tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Santo Tiburcio. Muchas gracias, Santo. ¿Qué fue lo que pasó anoche con tu hermano? Explícame. Oye, él le estaba dando golpe a la niña aquí, a la hija de él. Sí. Entonces yo voy y se la quito y yo quitaba y se la quedó ahí. Entonces ya pasó eso que ella se fue a acostar para la casa. Yo cerré y negocio. Cuando yo iba a acostarme para mi casa, me agarró y me dio con un palo ahí. Eso fue todo. Pero él me declaró hace un rato que ustedes quieren usar a la niña en el negocio. ¿Eso es cierto o no? No, no, ella ni entra en el negocio. ¿Y que cuando ella llega del colegio y cosas? Ella ni entra en el negocio porque en ese negocio no se acepta menor en el edad. Ok, sabemos de tu proceder y tu forma. Exacto. Y yo no creo que tú vayas acá en ese gancho. ¿Y cómo yo voy a dejar que una niña así entre al negocio? ¿Cuál? Y más sobrina mía. Sí. ¿Ustedes que son hermanos? Hermanos somos. En la justicia, la justicia, ¿qué tú quieres que haga en este caso? No, que lo tranqui, que lo tranqui, que hagan, que pague por lo que hizo. Pero él vive con ustedes allá juntos. Sí, debajo de la casa mordida. Él también dice que ustedes lo quieren como sacar de la propiedad. No, no, no. Él cuando bebe se pone loco, ese tigre. Y eso es, esto es peligroso. ¿Ustedes no lo quieren allá? No, no. Yo no, no. Yo no, no. ¿Qué pasa? ¿Tú eres la esposa de él? Sí, mi hermano. ¿Tú estabas ahí también? Sí. ¿Tú tienes el diagnóstico y todo eso? Sí, yo también. Él tuvo a matar una hermana también, eso no es la primera vez que pasa. O sea, ya ustedes han tenido riña anteriores. Sí, sí, es que siempre se tiene problemas con él. Porque cuando hay bebé, tiene problemas con todo el mundo. Y ya ha estado muchas veces preso. Vamos a esperar entonces que ustedes resuelvan esta situación, que la justicia haga su trabajo y que todo salga y que tengan que pagar lo que tienen que pagar. Exactamente. De acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Escúchame. Me dicen Pupilo. Pupilo. Pero el nombre es tuyo, de verdad. Rafael. Rafael. Muchas gracias. Gracias.